Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Las tres fiestas más importantes de la iglesia son la Navidad, la Pascua y Pentecostés. La Navidad porque celebramos la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre. La Pascua porque después de haber celebrado la pasión y muerte del Señor, sentimos el gozo de la resurrección para el Aleluya, para decirle al Dios de la vida, gracias por habernos también liberado del pecado. Y Pentecostés, que es el domingo, este año concretamente 15 de mayo, es la fiesta del Espíritu Santo y de la iglesia. El 25 de diciembre hay una vigilia de preparación porque la tradición dice que el niño Dios habría nacido al filo de la medianoche. La vigilia de Pascua porque también en la noche el Señor hizo el paso de salvación tanto para el nuevo pueblo de Israel como para el nuevo pueblo de la iglesia. Y la verdadera fiesta de Pentecostés es el domingo. El sábado dice la liturgia que se celebra la misa de víspera de Pentecostés. No es que haya una vigilia, hay la tradición de hacer una especie de vigilia, pero entonces eso no significa que no se celebre Pentecostés. Es más importante la fiesta de Pentecostés porque es la fiesta del Espíritu, el Espíritu Santo que viene para completar la obra redentora, salvífica de Jesús, pero sobre todo para decirle a la iglesia de una vez por todas salgan como nos ha pedido el Papa. Para una iglesia en salida, eso no es un invento del Papa, es un invento del Espíritu Santo y de Jesús cuando dijo salgan a anunciar el Evangelio, a ser discípulos, a hacer que la gente crea y viva el camino de la vida nueva. Para eso viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino en horas de la mañana de ese día de Pentecostés. Por eso el día más importante es la fiesta de Pentecostés. Creo que las vigilias que se van realizando, las vísperas que se van realizando, tienen que ser de preparación para el domingo porque es el día más importante. Navidad, Pascua y Pentecostés. Tres días importantes para nuestra fe. Y por eso el día de Pentecostés en todas las iglesias del mundo deberíamos celebrar no solo la fiesta del Espíritu Santo, sino el cumpleaños de la iglesia. Y si hay alguna vigilia, alguna víspera, debe ser eminentemente de preparación. No como que nos anticipáramos, porque eso no es lo lógico, sino que celebremos el día de Pentecostés porque es el día del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo necesita ser conocido, necesita ser dado a conocer en nuestras tareas de catequesis y de evangelización. Yo les pido que este año, sin renunciar a una buena preparación, intensifiquemos el día de Pentecostés. Que en todas nuestras parroquias el día de Pentecostés sea el día de la explosión evangelizadora con la fuerza del Espíritu Santo. Y ese día, ¿por qué no? Cantar el cumpleaños de la iglesia, porque es el cumpleaños verdadero de la iglesia. Que Dios nos bendiga y que el Espíritu Santo nos siga iluminando aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal, donde queremos seguir en su espíritu y con su verdad, renovándonos para así construir el reino de Dios y anunciar con decisión el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo